¡Vamos a empezar! Hola Bueno, gracias a todos por venir Hoy tenemos aquí con nosotros a Javier Cabanilles que no sé si lo conoceréis pero para el que no lo conozca, bueno, seguro que sí que lo conocéis porque él es el autor de una página muy divertida que se llama Desde Más Allá, Más o Menos y además es el autor o autor de un libro que se llama Los caras de Belmio que escribió con Paco Mañez que creo que no ha venido hoy, ¿no? No Y que como sabéis pues trata sobre las famosas caras de Belmio un misterio un poco cutre pero que a raíz de Cuarto Milenio y otras publicaciones pues un poco ha salido otra vez a la luz y bueno, lo vais a ver ya no es tanto el misterio en sí que es bastante putre pero vais a ver como todo lo que rodea al misterio es bastante rocambolesco bastante divertido Bueno, ya sabéis que estas charlas están auspiciadas por el ARP y que es la sociedad para el avance del pensamiento crítico y bueno, como se nos hace un poco tarde pues os voy a dejar ya con Javier y con vosotros Pues gracias a todos por venir porque supongo que un viernes por la tarde espero al menos que es lo más interesante que hacer que venir a hablar de manchas de humedad pero he preparado dos versiones que voy a hacer para los que tengáis más prisa entonces hay gente que quiere saber qué son y cómo se hacen las caras de Belmio esto es un azul de zapato y esto está pintado a mano los que ya tengan la ESO se pueden ir no hay más que contar de las caras de Belmio realmente lo que sí que hay que contar y sí que es bastante curioso es como cojones estamos cuarenta y pico años ya que he perdido la cuenta hablando de estas manchas que son un arco 3 que os habéis podido ver hace un momento entonces para que os contáis una idea mira, esta en realidad no es la de las primeras veces en el ideal es esto aparece por casualidad en el ideal de Granada en el pueblo Belmio es muy pequeño había un pueblo al lado que había un encuentro de ajiteros que estaban ahí de envasadores y entonces llega un tipo y les dice a los periodistas que en el pueblo de al lado hay una cosa curiosísima que hay una cara en el suelo que aparece y desaparece entonces el periodista se acerca y sacó esta primera esta primera foto aquí se ve más o menos aquí no se ve bien pero tiene creo pasta en la mano porque ya cobraba veamos, tampoco en plan Bárdenas pero vamos veamos, tampoco es que estuviera aquí se ve un poquito de cola es una cosa así curiosa habían pasado apenas dos semanas pero ya en menos de dos semanas ya iba gente de Sevilla Sevilla está de Jaén lejos de Belver relativamente lejos pero es que en la época y en la carretera que había ni os cuento pues la gente ya se había enterado pero es que aquí esto es lo que apareció esta es la foto que queda de la primera pava que hay que enumerarlas porque luego veréis donde está el truco que a veces emplean para intentar engañarnos más no puede entonces ¿cómo empieza? María Gómez Cávara está cocinando se da la vuelta y ven el suelo donde ella cocinaba porque tenía ahí un era un joven tenía una obra escasa en una que tenía antigua la de la chimenea salgo y en el boom y de repente se encuentra la cara que habéis visto en la tía le da un sofoco sale corriendo y empieza a ver mirad lo que ha sido mirad lo que ha sido los mántulos del pueblo y se queda claro acojonado ¿por qué? no porque sea una cara que eso es lo que os quiere hacer alguno sino porque se parece en concreto a esta cara o sea si no se hubiera parecido a la cara que es un un Instagram de Jesucristo que está en el el chato no es una catedral de Jaén lo tiene si no se hubiera parecido a esto nadie hubiera hecho ni puto acaso a eso hombre que mancha más curiosa pero lo habéis visto cuando salen figuras religiosas pues como la virgen una tostada o un negris no sé dónde si no tiene un significado religioso generalmente si es una cara de un pitufo la gente dice que curioso porque no un pitufo no se ha encargado una tostada el hizo Jesucristo eso es de lo más normal entonces ya se está haciendo mira oye está toda la contorna bastante alborotada llegan los de pueblo esto no lo tenemos mucho pero si habéis tenido la suerte de oír ahí quería todos contar la historia siempre dicen que llega el pueblo para algunas cosas aunque no lo vamos a saltar porque tampoco es muy preciso van en dos tandas primero un periodista que es Martín Semprud y luego es cuando llega Antonio Casado que es el protagonista de todo es importante que Semprud que no sé si vive todavía creo que sí o por lo menos cuando escribimos el libro vivía no aparezca nunca jamás lo van a volver a entrevistar ni quiere que se habla porque esa es una de las claves para controlar el relato Antonio Casado que yo hablé con él nos dio toda la documentación se portó fenomenal ha llegado a tal punto que él recuerda la historia como se la han contado porque escribió un libro nada más hacer los los artículos a los dos meses escribió un libro que nunca llegó a publicar y está muy bien porque el tío ni cree ni deja de creer y tal y cuenta una cosa pero ahora cuando lo oyes hablar el tío no se ha vuelto a leer su libro de hecho los pocos que lo hemos leído tenemos si querido yo me parece y el tío todo lo que le cuentan estos se lo creen pues de la operación que la veremos cuando Franco intentó acabar con las calles yo sí, sí, me acuerdo yo te las acuerdas encima de mentira pero la verdad cuando lo veáis que la voy a ser mucho en programas de disco van por el progre de guardia que tienen en la 2 creo que es que sale chaval joven está haciendo un debate por las noches que es a yo lo fachas menos uno que Fridespe y este hace venía a Canal 2 cuando cuando el pobre Camps reunió a una colla de periodistas afines que venían a Canal 2 Antonio Casado era uno de ellos pero es un tío muy majo y hay que reconocer que es muy honrado y a nosotros todo lo que tuvo nos lo dio nos dejó las fotos nos dejó todas las cosas sabiendo que le podíamos dar de hecho le dimos pero siempre con educación y reconociendo que es un tío en eso pues este es el que va aquí hay una primera diferencia él está en Madrid bueno para empezar él está de meritorio que se llamaba entonces que era ahora becario pues estaba era una de las primeras cosas y él está en Madrid aburrido en febrero y como ha leído el artículo de su compañero es joven y audaz y tal pues y él lo recogió y digo hostia pues me voy a investigar a ver mejor que estar aquí en la relación se montan ahí sus cursos pero está que hay muy divertida porque convence al fotógrafo se llevan un experto que tenían en fenómenos paranormales se van todos ahí de bilingüe y esta y claro la lian parda y aquí pum esa es la última entonces durante una semana eso yo iba a salir de televisión que era como de viento sitio dentro esa charla está patrocinada con piso de la diarios a los problemas un virus puede saltar en cualquier momento por eso lo recomiendo entonces que es lo que pues lo estáis diciendo pero las caras hablan porque grababan psicofonías entonces ponía y cada psicofonía es una cosa que uno interpretaba pero el caso es que salían más palabras que se grababan en bandorófonos de esa guisa en cita y tal y un día se despiertan todos con el titular se acabó el misterio que este es muy importante porque es a lo que luego se aferran para rehacer la historia hombre llevas una semana diciendo que esto es paranormal que se oyen voces que probablemente haya enterrado un día en un burdel otro día era una antigua iglesia otro día en un cementerio y entonces pues lo consigue reproducir la cara con un método bastante curioso con nitrato de plata que explica una de las cosas más curiosas porque la señora no vio la no vio la la cara cuando entró sino que al cabo de un rato se dio la vuelta y lo pues ellos consiguieron reproducir el procedimiento que habían utilizado la presentaron y dijeron mira aquí se ha hecho la cara esa primera cara de nitrato de plata desapareció la rompieron la tiraron no quedó absolutamente ningún en ningún sitio puede ir la ayuda de uno de que está por ahí dicen que aún conserva uno de los trozos porque él lo llegó a recuperar pero hasta eso lo extrañaría el caso es que nadie lo ha visto y nadie lo ha vuelto a analizar entonces eso hasta aquí estamos no pues a mí y a pueblo y de esto es nada después de haber dicho que no tachan siguiente capítulo no hostia tachan seguimos aquí todo empezado en agosto 25 más o menos y agosto el primer artículo que habéis visto antes sale a principios de septiembre se acabó el misterio es de febrero eso es lo que dura el misterio de Belmed a partir de ahí todo el que habla de Belmed se escojonaban en la cara o sea se acabó de verdad todos los sitios algunos algunos semanarios sí que como habían encargado el artículo antes pues espía el misterio lo que hay que sacar pero se olvida prácticamente solo quedan pues algún que otro friki las revistas así paranormales que empezáis pero ni siquiera en esos círculos el tema de Belmed no todo el mundo va por sentado que aquí yo ha sido un problema entonces y eso va desde el año 72 a mediados de los 90 no pasa prácticamente nada y todo lo que pasa es en Petit Comité son 40 años de misterio pero es que están casi 28 vacaciones pero vamos por eso es que todo lo hasta eso entonces misterio hubo 3 meses y aquí ya es cuando empiezan a resalir son dos cosas seguramente en el 25 aniversario que es el 96 y que sale la revista Enigmas que dirige Giménez del Oso y estas otras de las caras que aparecen y desaparecen contentas creo que son las que salieron en el interview y no es broma no me acuerdo y llegamos al gran momento que es el año 96 cuando la revista Enigmas con Giménez del Oso por aquella época que está trabajando ahí que le estaban todo el cúcus que era un misterio de Isaac que hay ahora todos trabajan prácticamente ahí en la época entonces las caras de Giménez son auténticas y se basan en dos cosas que son una más importante y otra menos las actas del notario no sé si habéis oído hablar de ellas y la operación Tridente en el año 75 después de varios intentos son chapuzas auténticas manda a un notario y eso es cierto a que precinte la habitación hace unas fotos lo precinta vuelve al cabo de tres meses les precinta y le pregunta al notario en la radio ¿qué pasó? pues las caras se habían movido no sé qué y tal cual pero de ese acto no se acordaba nadie de hecho el único que se acuerda es Manuel Ruiz creo que fue uno que luego fue vice-rector en la Universidad de Cádiz que le interesaban los temas normales fue un día hablando con María le recordó la historia que nadie se acordaba y le dijo en qué notaría estaba entonces él fue a la notaría con poderes no sé qué le dieron en realidad le mandaron la copia al ayuntamiento de su gracia porque luego ese fin de semana llegaron estaba Iker y no sé creo que Lorenzo también estaba pero vamos dos de esos llegaron y el ayuntamiento dijo y mira que han llegado ya a la sarta la han fotocopiado y se fueron a Madrid sin avisar al otro para darle la exclusiva le quitaron la exclusiva y uno de los libros pone nos lo entregó un oscuro funcionario del ayuntamiento no es el oscuro el funcionario del ayuntamiento pero o lo dio en mano porque lo habían pedido entonces esto es el ingenio de la sarta dicho sea de paso en las actas la primera que se publican una sola foto de una de las páginas fue en el año 2008 que las puse yo del mundo y ahí sigue jamás todas las que jamás las han puesto y era su documento clave por eso no las han enseñado nunca porque en cuanto lo veis luego está la famosa operación tridente que esto es ya esto es fabuloso entonces se inventan el guionista de Rosa lo conocéis todos pues Franco estaba claro porque era un tío muy católico un bonachón lo reis lo que reis Paco porque hay confianza se queda acojonado porque claro él que es un tío muy cristiano no puede ser que haya caras de belver que esto va a hacer tambalearse el cristianismo esto hay que pararlo ya está muy preocupado entonces llama a Diario Pueblo y dice oye acabáis con el misterio a partir de ahora tienes que decir que se estrola llama también al obispo de la zona se llamaba igual no se llamaba un obispo de tantos el obispo de Galizales es muy bien o mentalmente era de la misma quinta o sea que y dicen que se inventa la historia de que las caras están pintadas el problema siempre con la operación tridente que supone que tiene tres palos supone porque uno es Franco pero es que Franco da la orden a todos entonces realmente hay uno si Diario Pueblo y la iglesia es que son dos entonces si pones a dos tenían que poner una cosa entonces operación dos no pues tridente queda de puta madre y lo consiguieron y entonces eso le sirve ya para el filón porque el filón de las caras de belver esto es en la época es como lo de Roswell Roswell la gente no en el año 47 hasta el año 70 y pico nadie se acuerda de Roswell pues esto pasa lo mismo cuando alguien encuentra lo que es el filón es cuando empieza la máquina de hacer dinerito primero sale esto de enigmas que son los mismos artículos que han publicado con algunos de pueblo no con todos porque los que no les gustan no los ponen de aquí sale este que ya es cuando aparecen las nuevas caras de las que hablaremos un poquito y este ya que es el la hora cumbre de Jiménez y Luis Mariano que es tumba sin nombre que es cuando entra ya la teoría que ahora si no les cuento por encima de que las caras son en realidad los familiares de María la señora esta que estábamos hablando que murieron durante la guerra civil en el asedio a la virgen de la cabeza o sea una especie de alcázar que hubo cerca de Jaén que la verdad que fue una sangría y dice que los muertos que están a 200 kilómetros pues bajo tierra se manifestaban lo importante de estos libros que no los recomiendo y no por envidia el mío es malo pero no tanto es que es lo que que es que reescriben lo que pasó y sientan la madre lo que hoy es el fenómeno es decir si solo te quedas con lo que pasó en los años 70 no entiendes nada tienes que leerlo aquí para ver todas las cosas cómo han ido porque claro si tú coges los artículos de toda la prensa que salía cada uno llevaba su experto de guardia entonces iba un tío y se llevaba pues uno con un péndulo y le daba una teoría entonces luego llevaba otro que decía que era experto en psicofisicobiología y daba otra teoría igualmente peregrina entonces cada uno llevaba su experto de guardia si lo lees en la época es que te descojonas porque claro no hay ni lo conductor van cambiando las versiones tal si lo lees como está escrito ahora parece que es una investigación super seria que estaban todos pendientes que nadie sabía nada esto mentira esto mentira y luego le añaden un plus que es lo de la la dimensión para la explicación porque antes claro siempre estaban es María que pase mediante telequinesis concentrarse tal que salgan las caras no sé qué por aquí ya Iker da una explicación bueno y María no da la explicación de los muertos de María y entonces porque así se hace un poco más el dueño del misterio porque claro este era el misterio más goloso de la parapsicología española que por sí solo el tema entonces claro todo el mundo que va pero incluso nosotros no lo negamos va ahí intenta pues ponerse la medallita pues este es lo que dice Iker con su libro entonces cuando se muere ya María la casa había vuelto a resuscribir porque acababan de sacar los libros estaba tal cual iba bastante bien el negocio y entonces falla falta María Gómez Cámara que es esta lógicamente y entonces se plantea un problema que es ya es cuando se empieza todavía todavía más kafkian y tal ¿qué hacen con la casa? porque una de las teorías es que ella a través de su mente es la que hace que salgan las caras otros está la teoría de los fantasmas subterráneos que se manifiestan la gente depende de las dos teorías a la vez no son teorías alternativas son complementarias pues es que a la vez de las mismas no hay ningún problema y defenderlas igualmente no hay ningún problema pero claro se ha muerto María y ya no es lo mismo porque a lo mejor los también puede ser la tercera que es que van los fantasmas subterráneos y salen a ver a María y ya los invocan mediante su pensar y entonces ya cuando esto ya degenera en parodia entonces si ya era el canal o el imán que ha traído tal ¿qué se hace? entonces los de la revisa en IMA con toda la cara del mundo y perro por los que tienen la Sociedad Española Investigaciones para Psicología se plantan en el pueblo y hablan con la alcaldesa y nos proponen que se cree un museo de las caras de Belmen estaba todo pensado para que de un modo u otro en IMA y la SEI lo controlaran no sé si tanto los ingresos que eso era pero la cosa de ya tener cerradito el corral de Belmen y la meca del misterio español pues ya es nuestra y nos la manejamos nosotros dejamos de lado a Iker por ejemplo con su libro que porque estaba un poco en el pueblo entonces ya tenemos nuestro museo ¿qué ocurre? que los de Belmen son de pueblo pero no son tontos y mucho menos las familias esto es una bella idea que están encantados de que se haga un museo de Belmen en el pueblo en donde quieran menos en su casa ¿por qué? porque si tú haces un museo en Belmen como ocurre ahora la gente va al museo está cerrado cinco días a la semana ya es como yo que tengo un día a mes y me quedé con las ganas y es sábado y domingo creo que lo abren solo entonces si hay un museo tú vas para la entradita por ver el museo y los calles más arriba tienen las caras de Belmen te vas pero ahí dejas donativo entonces ya haciéndonos entera y yo digo pues coño monten ustedes el museo que no nos oponemos pero las caras no salen de aquí y entonces ¿qué ocurre? pues que empiezan ahí a discutir con la familia y la familia los manda a la porra pero un desalojo otra ocupación las primas de María que no tienen nada que ver de momento con la historia son las dueñas de la casa donde nació María porque donde han salido las caras en realidad es propiedad del marido ella al casarse se fue entonces quedan las casas de María y le dicen pues ya está ahora que ha muerto vuelve a sus orígenes entonces salen las caras en la otra casa el método los métodos luego hablemos un poco aquí es mucho más artesano y también muy natural muy orgánico muy porque es agua y aceite aquí no se come en la olla con cosas químicas y eso ni con tomates con genes ni cosas raras tecnología a punta pala Jaula Faraday que no tenéis colador y si no lo habéis probado no habléis porque igual funciona y mira esto ya nadie les cojones llegas hay una casa o sea subes por eso y está ahí antiguas cara hacia la derecha lo pilláis flechas por si no entiende la primera no hay pérdida la casa de las caras de las hermanas Gómez Ana la más tarde pero vamos es las dos España y luego ya para acabar de cerrar el centro este que es un grupo sospechoso que forma tiene el grupo de investigaciones parapsicológicas de Belmez o no sé qué han montado un corralito en la casa nueva tienen arriba un cartel puesto el museo de Belmez no sé qué tampoco cobra de entrada pero este como no es amigo ni de Iker ni de Lorem no lo sacan ya en ningún sitio entonces tiene la casa que a parte es súper caspa y nadie la hace ni caso pero el tío ahí insiste insiste y tiene ahí pues cuenta de o sea está muy bien pero no sé cómo puede ir lo he puesto un poco para no olvidarnos de él pero la verdad es que es que está entonces aquí ya llega digamos el final eso está pues acabamos nosotros el libro nos ignoran olímpicamente pero el descomo no es máximo o sea entonces Iker es cuando hace el último intento ya desesperado por reivindicarlo ¿por qué? porque como han hecho bastante parte de la investigación pero sobre todo es el que más se ha columpiado o sea su imaginación hay que ganar es desborrante se ha enfrentado también con todos porque con su libro tiene una teoría propia y le han caído por todos los sitios por las cosas entonces ¿qué dice? pues ahora vamos a cerrar bocas y en Milenio 4 volvemos a sacar las caras y no le digo uno le digo dos reportajes la verdad es que el primero sobre todo tuvo muchísimo éxito de audiencia el segundo menos pero lo más interesante es el segundo la segunda mitad cuando empieza el debate eso sí que es el festival del despropósito porque claro ahí el tío es una niña que es un experto ¿no? y aquí esto es un hace un análisis ahora os explicaré si os interesa que no tiene mucho interés pero lo voy a enseñar cómo lo va analizando para que salga lo que él quiera pues yo en mi libro dije tal y me han dicho que no pues señores presento este documento que lo demuestra entonces cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos del tema no es así pero como en general a la gente normal y a vosotros esos temas no les suele interesar mucho que realmente estén atentos y sepan seremos 20 o sea no hay más gente que sepa si la segunda o la tercera pava cómo se hizo o se dejó de hacer si apareció la tercera cuando sale la dama de la copa eso la gente no lo sabe suena la musiquilla pero no se lo sabe entonces ese tipo de cosas el tío lo va a hacer muy bien entonces primero como siempre hay que reescribir lo que se ha dicho elimina todo lo que no le gusta de las nuevas caras ni sabe él es verdad que como nunca pudo mojar el churrito le interesó porque se dio cuenta primero que era darle la investigación a Enigmas y a Pedro Amorós entonces él tenía su programa y el tema de las caras prácticamente de las nuevas ni se metió y luego rehacer todas las pruebas que demuestran que las caras son falsas entonces pues hace un análisis para demostrar dicen que es con nitrato de plata la de ella dice aquí no hay nitrato de plata mienten los escépticos no no amigo no a ver entonces lo que hay que tener entonces ¿por qué dura 40 años? y vamos a ir recapitulando ya primero es que en Belmed realmente no pasa prácticamente nada todo pasa en Madrid primero en el pueblo en Enigma luego en la cadena SER ahora en cuatro el fenómeno de Belmed es en Madrid no es en el pueblo los del pueblo tienen capacidad no muchas si os habéis visto las caras pero saben pintar y poco más pero no tienen capacidad de hacer un programa de cuatro horas y ponerlo en la televisión no llegan a todos los a todos los que nos con España con la revista los que los montan están en Madrid todos los de Belmed que no son tan tontos como ellos se pensaban se dejan querer y de hecho la familia rara vez ha dicho que las caras sean algo y dicen no aquí viene gente de ciencia que es verdad y de hecho esto es un misterio y también es verdad claro no miente ¿y qué? pues yo no lo sé y preencaja ellos yo los entiendo pero culpa a culpa tienen nada segundo la historia de las caras de Belmed sobrevive no por lo que pasó sino por cómo se ha reescrito porque el resto no tiene ningún interés entonces ¿qué tipo de cosas han hecho? por ejemplo ocultar pruebas una que es curiosísima porque ellos insisten en que lo de Belmed es una cosa que no ha pasado de ningún lado en realidad en la Virgen de Guadalupe no hay nada y ellos cuentan esta cosa que lo saben porque saben uno de los libros es que antes de que salieran a sacarse el Belmed había otras abuelitas que se ven en una teja en la que la Virgen había hecho su primera aparición y luego es el hijo de Jesús entonces en la teja se la llevan a un ermito una cuevita que hay por ahí y lo comieron de su primita entonces solo van a ella y a María eso toca un poco la nariz porque eso la desplaza una cosa muy interesante que es una pena que prácticamente no se sepa es el papel de María porque dice bastante de la situación de la mujer en aquella época y eso se ha perdido porque cuando hablan de ella a María a su lado van a curir y parecen jimpollas pero ¿cuál es la verdad de María? María se casa con un viudo que no tiene de saca 20 o 30 años que ya tiene hijos eso fatal mal muy mal y más en las zonas del pueblo donde en España hasta en los años 80 había un amigo que se llama La V Cerrada que consistía en te casabas salías de la iglesia el marido se quedaba mirando y la recién casada salía por patas mientras los del pueblo le escupían le arrancaban el tar que lo trataban como a la mierda y María por haberse casado con un viudo que encima tenía hijos estaba fatal vista si hubiera sido transexual probablemente no hubiera estado tan mal vista en el pueblo pero eso ahora digo es por si una de las cosas que tiene esta piel de toro que es España que es fabuloso y eso lo de la ermita es importante porque es aunque esto se empeña en una cosa paranormal el fenómeno es religioso y tiene que ver con la santa faz de Jaén si se aparece la cara de quien fuera no se dirá la que se diría oye que mancha más parecía es un fenómeno religioso y lo de paranormal que es el que se le mete es Germán de Argumosa uno de los expertos que va y se ve más o menos lo podemos que pintará muy bien pero vamos es la inspiración Germán de Argumosa que es un personaje fabuloso que ahora que es el que va con el diario Pueblo bueno se lo encuentran ahí y es el que empieza con sus teorías él se hace llamar el profesor y no consta que pasara de la secundaria pero él existe que era profesor de la conflutense porque era un cursivo cacahuero ¿no? porque no es el catedrático del Benin porque Benin está tarde pues él siempre ha ido a pasar por catedrático de filosofía oye lo que dice el caso es que eso pero no no bueno Pueblo dice en todos los siglos no porque Pueblo dijo que era un misterio y luego Pueblo dijo que no era un misterio no amigo lo dijo el Alcazar la gente dice el Alcazar es un periódico facha efectivamente es que en tiempos de gringo todos los periódicos eran fachas como ahora el Alcazar en aquella época tampoco era el más facha aunque era de los excombatientes tampoco era particularmente facha teniendo en cuenta pues había unos todavía entonces sería una carrera aquí pero vamos también tenía un aire a Pueblo no era por supuesto el diario Madrid que por cierto lo fundaron unos de los que usé y eran más progresistas pero acabaron derribando pero vamos el Alcazar era un periódico tan facha como cualquier otro no más facha de centro ultraderecha y es el Alcazar es el Alcazar el que destruye el fraude ellos van va un tío que va a poner ¿cómo se llama? porque ese tampoco eso no lo pudimos localizar él va a tal y lo primero que dice hace título no está demostrado que el fenómeno sea paranormal subtítulo antes de inventarse historias de marcial habrá que investigar las alternativas él consigue hablar con una persona que todo el mundo sospecha que es el culo y le cuenta lo que ha pasado entonces María porque claro lo de hay que reconocer que lo del trato de plata en un pueblo como Jaén que una anécdota que siempre cuento porque me gusta y hace mucha gracia es que a Belmed no vas de paso no puedes ir de paso porque está la carretera y arriba está Belmed entonces se desvía la carretera pasa por Belmed y vuelve pero no cruzas para llegar a otro pueblo o sea a Belmed si es que si no no hay nada y él lo mejor entonces se va a ir en el pueblecito y empieza a hablar con el cura y el cura le cuenta la historia que probablemente la sepa o porque toma parte de alguna manera o porque se la cuenta alguno de los implica el hijo de María es muy amigo de un pintor que vive en su misma calle cuyo padre es fotógrafo el pintor está preparado la exposición en Madrid con nitrato de plata entonces están pintando los cuadros apaga la luz y se ve el cuadro y a partir de ahí es cuando lo pintan cuando la pintan que eso no lo cuenta en ningún libro y no es porque no sea interesante el día de la matanza que es el día grande de la fiesta de Jaén de Belved de la Moralidad a saber cómo iba ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? ¿qué María desde que salió la historia de la de la peja con la Virgen y que a ella no le dejaban ir al sitio ese pero yo es que estoy viendo aquí una cara en el suelo y eso lo cuentan muchos vecinos y ya lo decían entonces inspirados por el vino supongo le pintan la cara toma cara ¿qué ocurre? que le sale también que cuando empieza a llegar la gente venía de acero que le es seguro los otros se callan un poquito el alcalde no se sabe hasta qué punto lo sabe los sospechos pero tan tonto como lo aparentado a ser no y se la hace picar y ya es cuando le desafiaron al alcalde porque ahí empieza a ver qué pasa y es cuando pintan la segunda cara que también y pintan la tercera o sea desafiar al alcalde brancista de la época tampoco es que fuera un tío porque el pueblo se conocían todos eran amigos pero vamos que los tíos le echaron ayer porque vieron que había pasta y había pasta y te decía es que no se han porredo joder con dos manchas de mierda cuando quieres ingresar Robert Pollock sí pero ¿cuánto han sacado con el misterio? pues en función tú te vas a ver el monstruo en la boneta Escocia los paisajes pues eso te vas a Roswell pues las entregar porque han hecho el ego pues algo sacará pero vamos tú le echas en función del misterio y este tampoco es de los más ingeniosos o sea que los pocos han sacado pastitas no se han hecho creo que lo han sacado pero insisto es que ellos gastan una broma o sea tú enviadas una broma luego sí que le ven el botellín pero los que montan toda la historia son los periodistas de Madrid ¿no? entonces por ejemplo el de la casa que le cuenta la historia le dice pues ha sido este entonces el de pueblo le dice un ataque de cuernos y dice vamos a hacer aquí unos análisis no sé qué y tal que yo creo que nunca se hicieron aunque luego como presentan la cara pero eso ya le hicieron es mal porque aquí alguien si se ha enterado no sé cómo diciendo que el de Alcázar sabe algo efectivamente el día que le está diciendo hay gente por ahí que cree que ha dado con la solución pero nosotros somos migautos se la come con patadas porque Alcázar dice si me entieres se ha hecho con entrada de plata y al día siguiente es cuando Alcázar dice se acabó el misterio que es donde cuando si veis los libros carecientes ahí es donde se acaban los artículos de pueblo que recuperan porque luego hay dos más que son los que tienen miedo a la verdad y hay otro que es cuando Antonio Casado dice oye cuando han ido y ha vuelto a ir a hablar con ellos y lo han echado de la casa y todo eso esos libros no aparecen en los libros que esos dos artículos no aparecen en los libros porque ya no te permite creerte tanto en lo de la operación la operación tal y le chirría que luego no solo cambia la diversión pueblo sino que insistiera en lo aparte es mentira porque si cogí los pueblos de la época dos días después hay uno de los colaboradores en la página 3 que hace una defensa de Belmez en el Alcázar sale un artículo de un tío también defendiendo a las caras y en distintos medios sigue cuando sale eso un debate o sea si Franco hubiera dicho no sabía más de las caras sencillamente porque había estaba había censura previa o sea no hubiera salido una noticia más o sea no llama al director de pueblo que llama da la orden pero que sea la misma información que era que lo ha probado por la época y no sale absolutamente nada y se olvida todo y nadie vuelve a tocar el tío y eso no ha sido o sea entonces José Martín de Romero que era uno de los tíos que culoan por ahí que esto es muy paranormal porque este tío era bastante honrado teniendo en cuenta que era misteriodista el tío sí que se lo creía y él luego lo marginaron mucho porque sí él llegó un momento de decir esto puede ser misterioso pero no sabemos lo que hay aquí hay muchas teorías y eso tocó mucho los altanitos porque él era de Jaén y los otros eran de Madrid y no querían compartir todo el por de Martín de Romero entonces Martín de Romero escribió dos libros el primero en las caras de Belmer que es la visión a favor ese libro está muy bien porque el tío es muy honrado cuando cuenta todo entonces aparte al creérselo le daban una cosa a mí ese libro yo creo que para entender el primero no hay que leérselo porque llegamos en el ambiente él cuenta lo que cree que es su verdad entonces hay por ejemplo una cosa que es el proceso a las caras que lo cuente y que lee su libro cuando juzgan a todo el ayuntamiento y los condenan por haber pintado las caras el juicio de Belmez lo sabemos gracias a él es un programa de radio y encima él lo dice lo malo de este programa es que no hemos llegado nada de claro pues eso creo que ayer dice que juzgan en un juicio sumario a todos los los concejales y al alcalde se las inventan de esa risa y aquí esto es fabuloso porque aquí se resume toda la historia el 9 de septiembre que son 16 días después de que sea la historia cuenta ahora de la segunda cara en esta ocasión fue Miguel uno de los hijos de la familia Pereira que al ir al establo para cuidar su junta se percató de que en el suelo del fogón había otra mancha que también se asemejaba a la cara de un hombre lo asombroso era que a las 9 de la noche cuando cenaba él y sus padres nadie había visto nada os lo explico en la casa cerrada están él y sus padres sus padres no lo ven entra y sale ¿quién coño lo apunta? ¿por qué tengo el saltamont? pero esto a partir de lo menos se dan y cuenta cuando lo cuentan y cuento otra historia para ella que os están esperando fuera una noche y diente se ha aparecido otra cara lo mismo el tío hay tres personas dentro los padres no porque el padre aparte contaba igual el dinero y tal pero no estaba muy metido María más pero María digamos la cara del mes y tal pero Miguel es uno de los porque ni siquiera todos los hermanos hay hermanos de los que son siete en total hermanos y hermanas hay algunos que nunca han salido por ahí que no han querido saber nada de tal otra de las cosas que esta ya es Manuel Rodríguez era el alcalde entonces él cuenta que en agosto del año 72 le llama el ministro de gobernación a su despacho y dice hombre que yo no voy te mando un coche voy en mi coche entonces en agosto le llama el tío y le dice esto tienes que pararlo y él le dice yo no puedo parar esto pues te vas a enterar y tú vaya que si me enteré pues según él los hechos ocurren en agosto de 1972 el problema es que en febrero de 1972 se había publicado ya el se acabó el misterio es decir el fenómeno llevaba seis meses desaparecido ya no existía pero o no se enteró el ministro de gobernación o se equivoca de año y fue en 1971 pero no habían salido todavía ergo esto es mentira este testimonio así en todos los libros como una de las piezas claves la reunión del alcalde con el ministro de gobernación es uno de los grandes momentos de tal materialmente es imposible que ocurriera y vamos tampoco hay pruebas de que ocurriera este es muy bueno el informe de Alonso este sitio en Valencia esto es un espinado de la historia hubo tres tíos de Valencia que fueron a Belmez para que que la familia tiene poca culpa le dicen oye nos podemos llevar una una cara de estas del suelo claro a Valencia silúanse y cogen los tíos y esta piedra claro esta piedra este portarretrato de toneladas y media pica en el suelo y se la ponen a Valencia tres meses la analizan aquí era un laboratorio de la universidad entonces se llamaba la literaria y luego se adquirió ese departamento a la Politécnica pero se hace aquí entonces el informe salió en el 75 realmente es la época en que nadie hace ni puñeteros caso a nada pero dice claramente detalle del contorno de la cara de la pelona del sector es un zapato ¿no lo ves? del 39 dicho sea de paso Alonso era una referencia en Europa en temas de estos de microscopio y tal trabajaba para Philips en Alemania probando microscopios era una autoridad nacional se dicen que son informes del CSIC realmente son informes de gente que trabaja en el CSIC algunos están puñando el CSIC no los encarga pero en aquella época si era el CSIC era de la CIA siempre la CIA si era el CSIC eran 24 horas al día un señor de eso entonces hicieras lo que hicieras era una mirada del CSIC y cuando se publica por primera vez el informe es creo que Germán de Algumosa lo presenta en una charla y es entonces al cabo de unas semanas en PSI Telecomunicación que era una revistía que había de Paranora lo publican por primera vez en papel y entonces en Maldo que es un buen ya nos han preguntado por las caras de Belmen no sabemos lo que ha pasado y dice un congreso comercial de Parapsicología el ponente no ponente Germán de Algumosa pero es juzgó oportuno al parecer leer la parte del mismo en la que se refiere al autor de la cara en cuestión es debida a la huella de un zapato de los 30 años es decir ese trozo se lo saltó cuando presentó el informe y por eso es cuando ellos decían publicarlo me grita íntegramente voy a decir Algumosa te hemos pillado pero vamos pero sé este documento lo tiene Iker lo tiene Lorenzo lo tiene todo el mundo o sea todos los que han escrito de Belmen lo tenían igual que yo o sea no tiene ningún misterio conseguirlo yo creo que esto lo pasó Carvallán que trabajaban y no lo dijeron o sea tenían todos no lo quisieron sacar y van con las dudas siempre de claro pero si decían si era nitrato de plata ¿cómo es que eso? pues eso era un zapato cada uno ahora lo contaré mejor y luego lo de las las actas notariales famosas que dice que nunca aparecieron las caras y tal que solo la publiqué en 2011 está en el mundo ahí colgado el mundo es mucho colgado solo me pido uno menos pero vamos entonces el notario era bastante amigo de la familia pero yo no quiero previsionar por amistad lo que está claro es que las actas no hicieron absolutamente nada hace es verdad que lo precintan un precinto que es bastante cutre porque al final empiezan a poner celo no sé qué no sé cuántos pero quitabas el cáncamo y podías abrir la puerta y de hecho hay testigos que vienen la puerta abierta el caso es que se hacen fotos luego dicen bueno he abierto se abre la puerta y dice justo a entender no parece que nadie haya abierto la puerta porque no se ha alterado el precinto todo el material para hacer el precinto lo tenía la familia o sea podía ver lo precintan porque ponen un cuño que es como un mechero que tiene el padre que tiene con un caballo grado para que no se me arruin él lo pone se queda con el mechero o sea lo podían haber puesto pero probablemente usaron el otro truco porque es que era y ¿qué dice la saca? la saca dice absolutamente nada dice que abren la puerta primero que la cierran con unas treinta y pico páginas hay unas fotos que se han perdido pero básicamente son lo que acabáis de ver y luego dice hemos abierto la puerta y hemos quitado el precinto y hemos entrado y no dice nada más ni que han aparecido caras ni que se han movido ni que tal ¿qué ocurre? que el señor notario cuando le entrevistan y que ni su banda dice sí, sí aquí yo lo puedo ir para tomar porque cuando estaba precintado aparecieron caras pero no aparecieron en la habitación aparecieron en la otra cocina lo de la otra cocina lo quitan porque si como le habían cerrado la cocina a la mujer en la otra parte de la casa habilitaron una pequeña un hornillo y tal entonces vamos aquí la dama de las copas creo aparece en la otra cocina en la que no está precintada joder se les olvida no es divertido porque el testimonio del notario está lo entrevistaron en Milenio 3 ha salido en revistas en Milenio 3 el tío comentó el error de ponerlo entero pero luego según primero en enigmas lo han ido reduciendo el testimonio hasta que no lo queda pero se puede descargar y lo dice y lo más maravilloso lo que es cierto y verdad es que las caras aparecieron en la otra cocina se les olvida se son manos hasta para mentir parte del misterio esto explica mucho del misterio y quien decía que hay unas 600 teleplastias contándolas todas 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 yo creo que no hay ni 50 fotos distintas de teleplastias entonces digamos que hay 60 que no hace más falta decir que alguno hay 60 fotos y hay 600 teleplastias realmente el 10% del fenómeno serían las las caras del suelo el 90% es aire es decir el presunto misterio suele ser un 10% de las caras el resto es troma es pura ficción es lo que se inventa el 600 me voy a haber dicho 600.000 entonces la materia ni se hicieron por eso el fenómeno realmente no pasa bueno esto aquí es ¿y qué es el chapó? mirad ¿qué es el chapó? ¿qué es el chapó? ¿qué es el chapó? sale un gorro un chapó pero no es el chiquel este hace una cosa que son las comparativas que casi aparte les denuncian porque decían que no el informe era todo que no y dicen ¿puedo? que sí y solo por ese parado entonces ellos tienen que comparar las fotos de la familia de María con las caras para ver si se parecían entonces tienen un problema esta es la primera cara y esta es la foto que hay y por arte de Photoshop se convierte en esta foto que es algo que analizan entonces si habéis visto el programa de Iker lo cambia claro lo ha pillado entonces si ahora veis el último programa aquí de Iker bueno que a mí me acusaban de que en las comparativas nosotros manipulamos las fotos eso es mentira enseña una foto del libro donde está esta foto dice sí maripón pero enseña la foto del informe la del informe es esta o sea que en otra página estuviera bien o que la tuviera sido un cajón pero la que usasteis para comparativas en esta aparte lo han dicho los que le hicieron y todo y de hecho por eso tuvieron que hacer otras demás comparativas ahora pues ya es que hay aquí algunas dudas no no dudas no hay ninguna que dijeron que no se parecen en nada pues no lo entendió esto si no es un vaya bien en Dumba sin nombre aparece otro estudio y el autor del estudio que es Pedro Ramón Jiménez dice parece que el autor de las caras no del informe beben las pinturas de ras de boya Solana of Munch dice que una de ellas es digna del pincel de un goya este libro aparece en caras sin nombre que ha escrito Eker Jiménez pero Pedro Ramón Jiménez es su padre y no me lo estoy inventando pero eso y eso hay un momento que en el programa también lo dice hombre ya estoy informando porque el informe anterior lo hizo mi padre que es verdad que es anticuario y no sé qué yo no me voy a ver pues tú lo has dicho porque te hemos pillado porque si no lo tenía que haber puesto y aparte no queda bien que tu padre te haga el informe no es como Superman todo chulo y el traje derecho a tu mamá pierde postura pierde postura es que esta es mi favorita con la botella de Terry entonces esto realmente muchas veces son pareidolias esto no es una pareidolia esto está pintado pero vamos de aquí a Lima yo creo que estamos todos de acuerdo entonces para remasar un poco todo así el misterio que ocurre la primera es la que se pinta con nitrato de plata y luego se destruye entonces cuando aparece la del pelado que es una suela de zapato que la mujer limpia la casa sin darse cuenta para no pintar encima va pintando por los lados entonces se queda y lo dice el informe un melanocrado es una forma elegante de decir mierda que se queda aderida y lo que le da va dando forma y luego ya le pintan le pintan las manos y eso entonces es que no hay nitrato de plata en la pelada efectivamente lo único que se ha dicho el nitrato de plata es la primera cara la que se ha destruido y la que no quedan restos entonces si aparece nitrato de plata en otra cara ahí está el misterio porque luego han usado prohibimientos como este pintado y no sé qué pero por ejemplo esta cara que es la segunda por tanto es la más antigua es la más interesante realmente de analizar porque no es no es una cara de fantasma es un fantasma que se ha reencarnado dos veces o que ha tropezado dos veces con la misma piedra tiene la más antigua y se ve claramente entonces esto está así porque estaba en el suelo lo cortaron esto de aquí es como que lo ha pegado pero seguro que no es cemento entonces tiqui 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 pita casó un poquito la sacan la llevas a analizar y dicen siempre si es pintura por eso esta Iker no la llevo uso la otra y empiezan a decir aquí no vemos aquí no vemos que hay nitrato de plata ostras esto es más misterioso de lo que parecía tal y no no si es que no veré ninguna pero ya que está y que los de la casa te dejan porque insisto los de la casa tienen menos culpa que lo van contando coño analiza esta y nunca no se atreve y yo estoy seguro que ahora va a ir se lo dicen y se la dejan y cuando salgan están pintados y dicen ¿y usted qué le parece? es que han dicho tantas cosas es un misterio y se le da y hay gente seguirá yendo a ellos les da igual esa nunca la toca entonces lo de las parejones es que no soy un mexicano Tiene pinta ahí, ¿no? Nomás burlando la ley. Mira, este es el del NSA que te he hecho. Para los que hagan tal espiar. Y este, muy curioso, son como los niños ahí que te están saliendo. Pero se parece, pero lo que habéis visto no tiene una pinta de pared. Sí que es verdad que hay una que es súper chula, que es cuando quitan la pelona o el pelado, cuando se la llevan y luego la vuelven a ir a lucir y tal. Ahora, sí que hay una, pero es así de grande y sí que parece una cara. Si te pones de lado, lo miras y tiene los ojos, la barbilla ahí y parece una cara. Pero eso que sí, sale muy poco en la foto. Pero esa es la que más parece una cara, pero es evidente que es de la obra. Y según cómo te pongas, ves la cara o no. Esa es la que es una pareidolía. Luego, tampoco habla, pero cuando entras en la casa, hay caras de verme, por ejemplo, hay un jabalí, hay animales, hay no sé qué, el aburro va todo el galleto. Y aquí está el cochino jabalí y aquí está el burro. Esas teleplastias que se ven y el tío te las enseña, nunca las veréis en fotos, nunca las veréis y tal, nunca hablan de ellas. Porque, hombre, que vengan los fantasmas del asedio, muertos en la guerra civil, a manos de la zarpa roja y tal, y salgan bien. Pero el burro, jabalí. Claro, por eso la saca. Entonces yo se corta y pega al contar la historia. ¿Qué es esto? Y si no, me invento. Entonces, vamos. Ah, mira, jabaljap, este me ola muy yo. Y luego el koala. Es que como sabía que había muchos frikis, digo, van a apreciar una referencia a la guerra de la psicolaxia, de la dignificación de la psicolaxia. Y como sabía que había muchos frikis. Y dicho esto, pues... Pero vamos, está claro, ¿no? Que aquí de misterio, nada. Una leídota curiosa, que permite que te lleven a sitios tan distinguidos como aquí, y de vez en cuando voy a hacer el ridículo en otros foros. Pero vamos, parte... Ahí vamos a volver. Dejamos esta para quedar ahí. Esto lo que se ve ahora, ¿eh? Esta foto es agosto. Se va a hacer mejor la foto, evidentemente. Pero esta es el pelado que trajeron aquí. Yo sé que se van a dar y dicen, ay, mira, pues aquí no hay fantasma. Chico, que no se ve. Ah, tal. Uy, tampoco hay ni trato de plata. Esa ni la toca. Y esta es la foto de la primera. Una de las cosas curiosas es que, dicen, es que está cambiada con el tiempo. Y es verdad, pero probablemente es la propia pintura, la verdad, se ha ido desplazando hacia abajo, al principio cuando lo pusiste y tal. Pero no tiene así mucho más misterio. En todo caso, solucionarlo y que en vez de gastarse tanta base y tanto tal, se hubiera sacado esta y la lleva a un laboratorio. A nosotros analizar las nuevas, las de la segunda casa, nos costó 500 euros. Pues lo que se pasó es hacer dos programas y dices, tío, te da para un análisis y todo lo demás de fiesta. O sea, es que no quiso. No quiso que se rupiera, la verdad. Suerte que estaban aquí los justicieros escépticos. Y ya está. Espero que os haya gustado. Y si queréis hacer un más... Bueno, pues ahora si queréis despedir algo. Bueno, pues ahora si queréis, le podéis preguntar lo que queráis a Javier. Bueno, pues ahora si queréis hacer una pequeña aclaración sobre el viento de la profesorata y esto que se ha aumentado de la luz ultravioleta. O sea, cuando está recién pintado, ¿se ve o no sé? La teoría es que... Claro, pues es como cuando revelabas antes que tardaba, que había que dar a la luz y que tenía que salir la foto en el papel. La teoría es que eso es lo que ocurrió. Realmente lo del nitrato de plata, yo no sé si... Yo lo dije y que hicieron el... Eso es verdad que reprodujeron una y lo consiguieron y tal. Pero que ellos consiguieran acelerar tampoco... Yo creo que es cierto porque se enteran de las cazas y es muy probable que sea por el cura que se lo cuenta, que conoce toda la historia. Y luego cuando se sabe lo del otro y tal, él se supongo que la pintaría. Pero también hay que tener en cuenta que a veces las versiones de cómo se leen no son exactamente nada. Pero en teoría, lo pintado del nitrato de plata era como... ¿Te acuerdas que no se revelaba antes que tenías por medio? La historia es esa. Tampoco es que se me paga mucho de clínica, pero más o menos prueban los tíos. Además creo que... un posible coautor del fraude era el hijo del pintor, que era precisamente fotógrafo... Sí, claro, claro. Ese hijo, el que lo pinta... De hecho yo nunca en el libro sé yo. Cuando se perdió el fotógrafo. El fotógrafo participó en una broma y nunca más quiso saber nada de eso. Entonces, el tío que aún vive en Belmez, yo sí que hablé con él. Al final, el tío lo nega todo por decir unas cosas y decía es que no porque tal. Le decía, no, no. Bueno, al final no dijo que la verdad todo lo le cambiaría bien. Yo le mandé libro porque me tienes que negociar por lo menos que lo tengo que hacer hasta venir en el libro que me parecería una crueldad supina. Pero al final el tío tampoco lo negaba y a mí su versión realmente me interesaba poco porque es una broma y da igual si se pintó con el grado de plata o ahora resulta que aparece la cara original y lo hicieron con plastidecor. Es que no va a cambiar nada. O sea, no es un dato relevante. ¿Cómo si...? Hay algunas, pues, ¿cómo las pintaron? Las que dices, es que da igual cómo se pintará cada una. O sea, lo que está claro es que no son fantasmas. No tiene nada de misterioso. ¿Y lo que se oía que hubiera ahí cuando se...? ¿Lo que se oía? ¿Cuando grababan? Sí. Pues, a veces era el ruido de la gente en la calle y uno, uno de los artículos que lo cuentan. Claro, es que iban pintando, todos caían y se ponen, luego estaban fuera, ruido de la pd. ¿Has oído la psicofonía que pueden a veces oír nada? O se oye lo que quiera. Y ahí dicen, es que hay una... Están como medio chiflados. Llega uno, ya, Germán de Arumosa, del que hemos hablado poco, pero es el tío que va con pueblo y era un parapsicólogo así, el que todavía estudiaba, pero sí que tenía ciertos contactos en el antiguo régimen que le hacían un poco así, el chico, le le decía un poco de... De Belmese, lo conoce y tal, y le vaya a grabar y le dice las caras, Germán pica patio. Hostia, ¿por qué podía estar el misterio de algún muerto ahí enterrado? Resulta que, después de la segunda cara, creo que es, hace un agujero que se llena de dos metros de profundidad y un metro y medio de ancho en la cocina. O sea, él ya sabía picar el patio. Todo en la voz le dice, Germán pica patio. ¿Y qué hace Germán? Pues no pica el patio. Entonces, esto y que, porque claro, es una cosa de escojono mayúsculo, y es coño, si el fantasma que va dando pistas, Germán pica patio, pues tú vas y picas patio. Pues no. Y luego, esa vez sí que se ha acabado la manga, en el programa de la tele, y dice, no, si Germán lo que decía es que no quería desmontar el misterio, no sé qué, no, la que se lo he inventado para salir del paso. O sea, no pico el patio y el patio ya lo habían picado. Y entonces, en las tulas psicomonedas que te ponen no se entiende nada. Bueno, no sé qué, hay una que sí que es, yo diría que se nos reina que la mayoría se han perdido. Pero vamos, tampoco creo que aportarán mucho. ¿De cuánto dinero estamos hablando en todo ese tiempo? Yo no creo que sea mucho, ¿eh? ¿No? No, no, no han tenido pero hombre, pues como, si estás en un bar como en las primeras, hay veces, el problema son muchos para repartir, ¿verdad? Que son siete. Algunos han sacado más, alguna vez han intentado forzar un poquito la máquina cuando han ido a las televisiones y eso, pero creo que ninguna llegó a pagar. Pero claro, son, imagínate que todas las semanas cuando te lleven una media de 20 euritos a la semana. No te solucionas la vida, pero, coño, en el mes tampoco hay mucho que gastar. Pues ahorras, tabaco te sale gratis, ofagopa. Mira, es que yo procura algo que se hace pero no se gastan todos los precios. Vamos, si ahorras dos semanas, no creo que hayan sacado grandes cantidades, pero, coño, a nadie la par con dulce. Pero, es que, claro, es un misterio, pero no se han hecho millonarios, no se han hecho millonarios porque no han podido. Yo no me he comido un colín con el libro, yo no me hubiera gustado forrarme. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es menos bueno un libro porque no me come una mierda? Probablemente sí, pues igual es malo. Pero a mí me hubiera gustado forrarme, entonces, pues no te forras, entonces, no me quita culpa. Lo que pasa es que es un fracasado, no pasa nada, son las peores. ¿Y esto del centro de interpretación de las caras, ¿a quién se le ocurre esa cosa? Eso es cuestión de la Unión Europea que parte, que lo explicamos parte como una buena idea. Es, no llegan a museos, pero en todas regiones de toda Europa a lo mejor hay alguna costumbre que se está perdiendo. o sea, a lo mejor hay unos tipos en, por decir algo, en Ámsterdam, bueno, no me voy a decir Ámsterdam porque es que vamos a pensar. En Francia, en una zona de Francia que son los únicos que se dedican a tejer una técnica. Entonces, ellos lo que se mencionaban eran pequeños museos que explicaran esas costumbres. Aquí, pues, pueden haber hecho museo de interpretación de los sobres y de Fernández pero esto se les ocurrió pedir el dinero y se llevaron, vamos, en total eran 800.000 creo que es la subvención de las cuales el ayuntamiento ponía muy poco unos 600.000 euros y los puso la Unión Europea. Se habla mucho de esto. Hay un centro de interpretación de, creo que es el santo Manolo que está recogiendo y es un santo muy venerado y muy milagroso al que se le atribuyen grandes prodigios y tiene, pero nadie se acuerda de él. Tiene la misma la misma historia. Pero está, pero es una, lo que pasa que, claro, lo de la Unión Europea tiene que tener, pero, joder, el pueblo este, hasta así menos y luego ya que es como añadir insulto a la herida es que está conocido en la antigua escuela, ¿no? Entonces ya en lo que era el templo del Savera y de Deberinde se ha convertido ahí en el templo de analfabetismo funcional y no le, es que yo creo que están perdiendo dinero porque son buenas de los días no les salen ni para pagar alugia con la de visitas que había. O sea, dos días de la semana es que están perdiendo el dinero con eso. Es un gasto, Capaldi no se va a amortizar y estoy seguro que les cuesta. Pero vamos, claro, le vas a pagar la letra y luego te vas para arriba y estos, caja. Capaldi es muy curioso porque no han reformado nada en la casa, está igual que estaba. No se mantiene casi como un museo y lo mantiene así a breve con los corruptores de los de y lo mantienen para que entres en el ambiente y tal. Esto que hay mantenimiento de sale gratis en el museo no. No. Tengo buena idea creo yo. No se, si me dos. A ver, joven. Solamente para continuar una cosa porque no estoy seguro que haciendo zapping yo creo que vi como medio minuto un minuto de uno de los dos especiales y esto. No, claro, lo que decís es que lo viste en TV. Creo recordar que una de las actrices que hacía la drama de la televisión de la matanza de la televisión de la televisión de la telepa Sí, sí, sí. ¿Vuelen tus huevos? Sí, claro, no. No sé. ¿Cómo sacan el dominio para pagar el teléfono? Porrales, va muy bien el programa, es verdad. Y aparte, como productor y como eso hay que reconocer que el Jiménez es muy bueno. Todo el mundo dice que es uno de los mejores programas producidos que hay ahora en España. Está por encima Pablo Motos pero pocos más hay. O sea, lo que es producción o lo que no es el tío es bueno haciendo lo suyo. Todo lo que cuente. Yo creo que estos tíos tendrían que dedicarse a hacer una serie de ficción ¿Ya la haces? ¿Ya la haces? No sé si viene igual de bien porque todo el mundo todo el mundo lo pensaba que si compras el programa y que tu programa es de Estados Unidos los de Estados Unidos los cazapantasmas y todo eso y el no sé qué es camaradobro les cuestan cuatro duros fuera una mierda y este tiene un nivel ahí bastante sencillo de los programas que he visto así por necesidad digamos de otros países yo no he visto ningún programa de temas paranormales que le lleven remotamente a la suela al de Italia pero ni de lejos o sea no hay color entonces es el mejor del mundo porque no los he visto todos y gana pero vamos mejor que su programa en ese sentido bueno a mí me parece que hay un hecho muy significativo que es cuando se analizan las caras ahí ya ha salido antes el pelado que era la suela del zapato pero la cara más importante es la pava que se dice que si es nitrato de plata que si no lo es ¿qué cuesta analizarla? porque esa pava nunca se ha analizado ni se analizará y claro a los vendedores de emisorios no les interesa evidentemente la familia es opuesto a que se analice la familia no da ningún problema o sea yo he ido después de escribir el libro y todo eso y a mí nunca me han dicho nada una vez uno uno del kiosco me dice oiga que usted dice que los deberes son nuestros dos de Salvador y yo no le he dicho eso si te han puesto y yo pues no lo diré pero tampoco lo he dicho que es muy amable es lo más que más digo pero de la casa y la Felipa y Ana las primas no te dicen nada si es que eres de igual si ellos va la gente cuando digan es mentira tal tendrán la casa abierta y vengan a ver las caras de Belmed que resultaron ser un fraude y otra gente los que van a quedar como gilipollosos son otros pero estos es que luego hay que pensar una cosa de bien aparte en la época ahí venía es que hay que ver las fotos del desembarco entonces claro los tíos que bueno Belmed esta banda de paletos pues esto me lo han tonto entonces tú que venía un tío de la Complutense de Madrid que era un trolero o Hans Bender un alemán ahí un nazi que la historia de Hans Bender es churísima pero otro día pero es un nazi que se escapó de la nazificación de bombeta de humo que como a Ariel de Tintin le cayó la del pulpo por nada este se fue de Rosita y se enteró la gente porque lo contó su hija si no no se hubiera enterado nadie pues iban hasta de Alemania Hans Bender era el papá de papá oso del misterio paranormal en el mundo era de los más importantes de los más conocidos y va a ver y me dice claro llegaban a la gente y usted que ha visto si, si, si le echaban el pelo y se lo inventaban yo creo que se pegarían en el bar que le llamaban del comunista no es de escojono usted que no pero y ha visto también hemos visto y Eddie Moore lo que les diga que van a decir que sí claro te venía con la prepotencia que esta gente que son medio tontos que es que no son tontos que son pobres claro me son confundadas pero y digo yo y esto si fuera verdad ¿cuál es la implicación paranormal de esto? dos caras ahí y que pues nada que salen caras de la nada que las que casi vuelven a salir y y ya está yo verdad no me lo había planteado no sé pero es misterioso fíjate la herida pues no sé pues que salen caras misteriosas y como no puede ser casualidad porque no son teleplastias y tal pero si algo habla algo se mueve algo no sé qué mira pues esto dos caras ahí y bueno y qué más dos caras de la manera la verdad es que sí claro ¿no? cuando lo ves te quedes ¿no? es que tan pedida y pues sí pues ya vale y que no vaya de la cara y pues sí la verdad es que sí pero claro todo esto es súper misterioso y tal pues se quedó con el misterio y de hecho por eso la cosa tiene sentido la cosa tiene misterio cuando es religioso cuando se cree que ha aparecido la cara del lazareno o sea sí eso sí que eso sí que tiene miga pero claro eso sí que pero claro luego ya que empiezas a ver todas ahí y está la y aparte no es que es un misterio único que no hay en ningún sitio y es que no puedes conseguir tantos tontos que se crean en esta historia en cualquier lado desde la España bueno ya se ha hablado poco de de la la segunda casa mientras aparecen las nuevas caras eso se ha hablado poco pero también hay bastante tela ¿verdad? eso es es que ya es la paro y va degenerando la historia a mí lo que me interesa es el principio y eso es lo bonito lo de las nuevas caras para nosotros fue pues muy intenso porque fueron casi dos años luego cosas que pasaban había un tío en el mundo de un subdirector que había quedado particularmente mal y da la puta casualidad que su mujer ha de ver en vez de la moralera yo no lo sabía y él no me lo dije y me enteré el huevo el tío siempre me está tocando los huevos y yo digo ¿pero qué le pasa a tal este hombre? y claro el tío cada vez que iba estaban ahí y tendrían su mansión o algo cuando iba el tío iba a la casa los conocía hacía de fiderona y le decimos y claro yo no lo llevo pero estaba le estaba llamando gilipollas a su espalda y luego en el libro entonces es una cosa curiosa que pasó o lo del juicio que fue muy divertido o que nos vamos pasaban cosas que nos vamos ahí a todos hay discusión cuando fuimos a la ley o sea para mí esa época es que era una risa con Fernando o Frías con Manny y decimos y todos una paña que es que te tronchaba de risa llevamos todos ahí después a Sevilla como investigación y como todo eso claro la gente pone las caras de ver y dice ya pero lo descubrimos nosotros siento que os joda porque todo el mundo es muy buen periodista pero esto lleva no sé cuántos años viviendo y todos los artículos todo el mundo que ha escribido esto se lo ha comido con patata y ahí me dirán que yo en vez sigo una parida y no se equivocará y cuando me absolvieron bueno me fui a la república y ya la última absolución pues hasta los huevos ya de los recuerdos de una cosa que no tenían por dónde cogerla hay una frase del juez que no sé de la audiencia que no sé qué coño era porque el periodista ha demostrado una propiedad y son jodidos más pagado que pagado hasta el fiscal dijo al principio que no me ha descuido pero yo creo que me la sabía pintor y se creía que eran auténticas o sea que eso es lo más raro porque fue Paco Mañas que les explicó el método de cómo se pintaban las caras con un poco de agua con humedad y después de eso él las presenta me refiero a Pedro Amorós y dice pues aquí no aparecen nuevas caras coño pero si te lo ha explicado Paco claro claro le cayó la del público luego las casualidades del mundo es que Paco y Villada trabajaban a 500 metros de donde estaba la redacción del mundo Carlos Jiménez que era íntima amiga mía y fue compañero y tal su prima era íntima amiga de él o sea que luego se empezó a liar luego pues los de la universidad que había ido yo conocía ya a uno que había estado ahí porque era vice-rector que casi se acordaba de la historia da la casualidad de que muchas cosas pasan en Valencia como estaba pues lo de las caras eso las nuevas caras es que yo no aporta nada realmente por eso yo no las cuento porque me aburro y yo no las cuento porque se les metió bueno pero es que el rey de la cara dura que es Lorenzo Fernández que decía es que nosotros hay tales él ha llegado a decir en muchos programas que las caras no sé él dijo que las caras eran mentiras claro que tu revista dijo que las caras eran verdad tú estabas el día que se contaron probablemente tú pintaste alguna nos pusiste a caer de un burro y al cabo de dos años dices que eran falsas y dices ya contaré yo ¿qué cojones lo vas a contar? por lo menos que sería mi libro que se lo compre y queremos pues a 4 euros ¿qué coño? no te pongas ahora como que has descubierto tú hiciste y hasta él mismo reconoce que es mentira nosotros somos periodistas y tenemos que ir por detrás de los investigadores y es que entras ponemos la foto entras ahí y hay un póster de la SEB y por el comité investigador Lorezo Fernández el primero es que tío es que es que da igual es que da igual en aquella época uno de los periodistas del ministerio era cuando estamos en los sociales ¿sabes si dijo algo sobre esto? él no estuvo muy metido en la historia no lo contaría pero no 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 ser un gran maestro ha mirado por todo la verdad es que yo otra cosa curiosa no me acuerdo un tío que había sido y eso sí que tenía mucho mérito el maquetador de Doho la revista de karate que todos nos compramos por lo menos una vez todos los tíos nos compramos una vez y yo tengo un póster del maestro de un tío que había colgado y era el maquetador de Doho que tenía su hijo pues el cabrón tenía todo guardado un montón de programas me mandó una cara con los programas los soles ahora con el rollo carpetonetón que piensan es que es una delicia no te hago un diario y se moleste en pasarlo a odio porque te los pones por la noche y es que es viajar en el tiempo hay muchos de Antonio José Alés ¿eh? en Ivo hay muchos de Antonio José Alés la que mola sí Antonio José Alés es que no se creía nada él vivía de eso pero pasaba del tema cantidad pero yo me acuerdo sobre todo de la época se sabe algo de la actividad actual de Pedro Amoros porque hace 10 años sí que fue un día que iba a ser un poco el nuevo gimine de loso pero últimamente Planeta hizo un primer encuentro de periodistas de misterio y a él lo llamaron él tuvo un contacto con la familia Lara creo que una hija de Lara no sé qué entonces él tiene sus amigos le publicó el libro y tiene cero con tanto pero vamos lo que más no quiere ni que se hace es que habrá cierta cordialidad pero ahora es un auténtico paria un poco a raíz del caso básicamente un gusto pero es que hay convención de error de no denunciar de perder la denuncia esto es claro pero al final yo le tengo cierto cariño y tal aparte estoy aquí gracias a él claro le hubiera pintado las caras no le hubiera comer un colín entonces pero vamos Pedro es que es un personaje en sí mismo un tío muy peculiar muy peculiar un carganta más sí pero que los buenos figura bueno pues si me hubieran ganado ninguna pregunta más pues nos despedimos un aplauso sí aplausos 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 aplausos